En tu cielo imaginario derretiste escenarios y las noches de verano de los días estrellados Hola mi vida no desconfíes de la música No me molesta tu acento, me alucina Si te parece, puedo pasarte a buscar Te llevo y te prometo, una noche tremenda ¡Eso! ¡Cuánto te amo! ¡Luciano Gueldebar! Yo nunca te dije que no te entendí Tú me deliraste como fantasía Si te cabe que te pique como vos a mí No pretendas que me deje como me perdís Son las dos de la mañana Y mordimos las manzanas Todo lo que piensas y lo que sentís Ahora siempre se convierte en un infierno Tienes tantos necesarios Los desastres temerarios De las noches de verano De los días estrellados Hola mi vida no desconfíes de la música Si algo te tira, te, te, te levantas Si te parece, puedo pasarte a buscar Te llevo y te prometo, una noche tremenda Bailo porque todavía no perdí la libertad Mientras esquivo planetas, me levantas Si te parece, puedo pasarte a buscar Te llevo y te prometo, una noche tremenda Lo hacemos con estilo Luciano Gualdemert Pa' que lo baile mami ¿Se acuerda? Hola mi vida no desconfíes de la música 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 Que te convierto en princesa de América Si te parece puedo pasarte a buscar Te llevo y te prometo una noche tremenda Bailo en este bondi lunático que es mi ciudad Si algo te tira te levantas Si te parece puedo pasarte a buscar Te llevo y te prometo una noche tremenda 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 Tremenda